Hola Virgo, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a ver cómo están tus energías y vamos a ver qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Virgo. El Sol es tu alma, la Luna tus emociones, el Ascendente tu persona física y el Venus el amor. Sin más preámbulos, Virgo, vamos a ver qué hay para ti, qué energías te acompañan y qué consejos te envían los ángeles. Movimiento. Alguno de ustedes se va a mudar, alguno de ustedes va a comprar un vehículo, alguno de ustedes va a viajar, pero veo un movimiento, algo que estaba estancado va a empezar a moverse. Esta energía representa la arcana mayor del signo de cáncer. Alguno de ustedes el movimiento va a ser en el área del amor, va a haber como algún tipo de conclusión en el área del amor o una unión que tanto esperabas. También veo un nuevo comienzo muy sólido en el área financiera, vas a salir de algún tipo de deudas. Veo que vienen movimientos en muchas áreas de tu vida que estaban muy estancadas y había poca conclusión. Aquí veo energía de Géminis, Sagitario y también Capricornio. Muy bonitas energías tienes tú, energías de que el estancamiento se ha terminado, por fin llegó el movimiento. Vamos a ver, Virgo, qué otra energía te acompaña. Virgo, energías muy hermosas, energías donde todo lo que tú deseas y apasionas va a llegar a ti. Algún tipo de unión familiar o una persona que va a querer formar una familia contigo. Veo un alma gemela aquí, veo que te sientes muy centralizado y también te sientes muy en paz después de mucho, mucho retraso. Muy bonitas energías. Aquí veo como que vas a empezar a seguir adelante y a tener éxito. Ustedes han puesto mucho esfuerzo en algo que trabaja en algún tipo de negocio o en área laboral y van a tener algún tipo de éxito en esa área. Van a sentirse como apreciados y van a sentir que las cosas están saliendo mucho mejor para ustedes. Muchas felicidades. Veo que tú tuviste algún tipo de choque o problema muy grande anteriormente o mucha obstrucción en tu vida personal. Algunos de ustedes salieron de una relación tormentosa o fueron traicionados de una manera muy fea. Algún tipo de familiar puede ser por un hermano o algo así o puede ser por una pareja. Pero veo que ahora sales como de esa situación y vuelven y me dicen que va a haber movimientos y cambios. Vas a tomar decisiones que van a cambiar tu vida. Vas a empezar como a ver las cosas de una manera diferente y más clara. Y también la suerte va a empezar a buscarte más. Aquí veo que tú, algunos de ustedes son empáticos, muy empáticos. Háganle caso a su intuición. Y veo como que se le están desarrollando más y más sus habilidades psíquicas. Aquí veo también que tienes que dejar ir situaciones del pasado que fueron dolorosas. Y que como que te retrasaron mucho. También te preguntas mucho el por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Veo que hubo alguien que llegó a tu vida y te hizo un ghosting para alguno de ustedes. Se desapareció, puede ser en los medios sociales. Y veo como una traición. Pero veo que viene un restablecimiento, otra vez movimiento. Algo bueno va a pasar en tu vida personal que va a haber cambios. Aquí veo que te ves tentado por una persona donde hay una conexión muy fuerte. Pueden ser de almas gemelas o simplemente sientes como que esta persona hay mucha compatibilidad entre ustedes. Veo que tienes un gran nuevo comienzo. Eso es lo que te sigue. Movimiento, nuevos comienzos. Puertas que se están abriendo para ti. Y otra vez familia. Hay una situación familiar para ti que viene directamente hacia ti. Si tú estás deseando tener hijos y familia o restablecer tu familia, lo vas a hacer. Porque veo que está como destinado para ti que viene muy pronto. ¿Qué otra energía acompaña el signo de Virgo? Veo que alguno de ustedes tiene alguien en su pensamiento y va a haber mucho éxito con esta persona. Es como una relación que tuvo muchos altos y bajos. Veo que las cosas van a empezar a ir muy, muy bien para ti en el área del amor. Después, otra vez me dice el arcángel, mucha decepción. Hubo mucha decepción y ahora las cosas se transforman. Veo que te sentías muy solo. También sentías como que la abundancia no llegaba o estaba retrasada. Ahora llega a tu vida y vas a empezar a saborear como lo que es tener abundancia. Y como que los problemas van a empezar a disiparse. Me dice el arcángel que claramente, claramente no es que no vas a tener ningún tipo de problema en tu vida. Obviamente todos tenemos problemas. Pero tú vas a empezar a ver las cosas mejor y te vas a sentir menos apretado. Aquí veo que se te van a limpiar las energías. O alguno de ustedes está trabajando, limpiándose sus energías personales y espirituales para que las puertas se le abran. Te sientes solo, pero me dice el arcángel, no lo estás. Yo estoy contigo. La adversidad va a pasar y yo te voy a ayudar a vencerla. Acepta las cosas que no puedes cambiar. Aprende de ellas y sigue adelante. Y esa es una gran manera de simplemente abrirte puertas. Veo que tienes que descansar y dejar de sobrepensar las cosas. También a veces sientes que el amor es extraño o que se te ha vuelto muy difícil. Pero esto va a cambiar para ti. ¿Qué más hay para el signo de Virgo? Veo que te he sentido como deprimido o has tenido demasiados saltos y bajos. Pero va a llegar como algún tipo de realización o te vas a dar cuenta. Como que vas a ver las cosas de una manera diferente. Te van a empezar a visualizar o a enseñar cosas, pistas o hacia dónde ir para que tú tengas éxito. Veo que hay muchas cosas que se te van a hacer mucho más fáciles a ti. Así es que aprovecha este momento mágico. Es como si el universo está conspirando para que a ti te vaya bien. Lo cual es bueno y me dicen que te lo mereces. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Energía de a veces tú sentir como que no quieres que te manipulen. No quieres como seguir órdenes. Y también te miras al espejo y no te reconoces. Sientes que has cambiado mucho. O te han hecho cambiar demasiado. También no sabes realmente quién es real y quién no. De tantas decepciones que has tenido. Hay una persona que piensa en ti obsesionadamente. O te desea mucho en la intimidad. Aquí veo que viene fortuna para ti. Veo que las cosas van a cambiar con el movimiento y la carta de la rueda fortuna. Esto quiere decir que la suerte va a restaurarse en tu vida. Aquí está la carta del signo sagitario, pero también de Júpiter, de finales de karmas y también de abrimiento de puertas. Puertas que se van a empezar a abrir para ti. Veo que alguno de ustedes va a hacer algún tipo de viaje o va a tener algún tipo de compensación laboral, me dice el arcángel. Las preocupaciones que tiene se van a empezar a disipar. Me dice despacio, pero seguro. Se te van a empezar a abrir puertas. Hay muchas cargas con respecto a una relación amorosa y veo como que las cosas van a empezar a restituirse. Alguno de ustedes está pensando en hacer algún tipo de curso o algo en la universidad o en alguna escuela. Y veo que les va a ir muy bien si lo hacen. Hay mucha confusión en cuanto a la suerte que siente que la tiene estancada y hay mucho nerviosismo en cuanto a una deuda que tienes. Y veo que todo va a empezar a solucionarse. Así es que empieza a recibir, Virgo. Vamos a ver qué piensas. Aquí veo que quieres como que llegue algún tipo de solución, pago de deudas o algo financiero que te preocupa bastante. También sientes que en el área del amor tú esperas y esperas y las cosas no se mueven. Aquí veo el signo de Sagitario, Capricornio, Tauro. Te veo a ti, Virgo. Y veo a Aries y Leo. Veo mucha tristeza acerca de tener problemas en alcanzar tus sueños o tener muchos obstáculos, como demasiadas cosas que te roban el sueño, preocupaciones, deudas, complicaciones. Algunos de ustedes tienen algún tipo de problema de salud y veo que le preocupa mucho el no poder recuperarse. Eso lo tienen muy en mente. Aquí está el signo de Acuarios, Libra, Géminis y Cáncer. Vamos a ver. Veo que también tú sientes como que la situación financiera no se mueve. Hay mucha espera en algún tipo de noticia y también en una propuesta amorosa. Veo que esto va a cambiar. Aquí está el signo de Cáncer, Virgo. Lo que va a pasar contigo es algo como que va a dar un giro de 180 grados. Veo que vas a dejar muchas cosas atrás. Algunos de ustedes se mudan. Veo cambios que dejan algo atrás que ustedes quieren para tener algo que es mejor. Veo una oferta de dinero. También veo una propuesta. Algunos de ustedes le proponen o matrimonio o algo más sólido en una relación. Pero veo que también hay una situación financiera que se vuelve más fuerte y más sólida para ti. Aquí veo el signo de Leo. Vamos a ver qué más. Veo que algo dejas atrás o termina en tu vida. Y hay una situación judicial o algo que era injusto que va a justificarse o va a ser mejor para ti. También veo una ayuda financiera que viene a ti de parte de una persona como familiar o algo así. Aquí está el signo de Libra, Scorpio. Vamos a ver qué te aconsejan los ángeles. Veo que viene mucho poder hacia ti. También has tenido como demasiados contratiempos y has querido como salir huyendo, corriendo. Mucha confusión en tu vida. Sientes como que hay personas que te tomaron como una aventura. Pero las cosas van a cambiar y tú vas a empezar a disfrutar. Y veo que viene algún tipo de movimiento hacia como menos complicaciones, menos problemas. Veo que alguien va a ayudarte en una situación financiera. Te va a dar la mano o te va a recomendar. También veo que hay una situación de dinero que tú pagas. Como que pagas algún tipo de deuda. Veo que había mucha indecisión en cuanto a una situación amorosa o una decisión que alguien tenía que tomar contigo. Y ahora lo que era tristeza se va a volver amor. Lo que era decepción se va a volver amor. O me dice el arcángel, después de una gran decepción en el amor, viene un gran amor. Para alguno de ustedes si no quieren a su ex o algo así. Vamos a ver qué más hay para ti. Veo que hay personas que te van a ayudar. Otra vez mencionan como que viene una mano amiga o una gran ayuda. Viene información de parte del universo. Escucha tus sueños que te vas a recuperar y te van a dar como algún tipo de guía especial. Vamos a ver qué más hay para ti, Virgo. Me dice el arcángel, te cambia la fortuna. Te cambia la fortuna. Apóyate de Dios y los ángeles que te están ayudando. Te están abriendo puertas. Aquí veo que algunos de ustedes son clarividentes o tienen habilidades psíquicas muy bonitas. Traten de prestarle atención, escucharla. Veo si tienen hijos, están muy enfocados en el bienestar de sus hijos o una estabilidad financiera que les preocupaba en ese aspecto por ellos. Aquí veo que vale la pena esperar por el amor, pero tienes que amarte tú primero. Empezar a darte la importancia que mereces, el amor que mereces y ver que eres imprescindible en la vida de otros, como estas personas es imprescindible en la vida tuya. Empieza a darte prioridad, a darte amor y a tener más confianza. A dar pasos firmes y recordar que estás siendo guiado para que tus caminos empiecen a limpiarse. Bueno Virgo, muchas bendiciones, muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.